Buenas noches, empezamos las noticias con un enlace en directo. Samuel Orozco nos traslada información acerca de una persecución entre policías y ladrones en Misco. Adelante, buenas noches Samuel con el reporte. Hola Maritza, muy buenas noches. La verdad es que el sector de Santa Marta, en la zona 5 de Misco, se convierte en el escenario de varios enfrentamientos entre la Policía Nacional Civil y también buscando captura. En este momento con mi compañero Gabriel Hernández, estamos corriendo junto a la Policía Nacional Civil, que anda buscando a los responsables de este caso. Se hablan ya de dos personas fallecidas, se hablan de capturas. Pablo Castillo, andamos en los operativos ahorita, más de 150 elementos. ¿Qué está pasando? Efectivamente, se ha estado en la comisaría 16 en estos momentos por individuos que realizaron un ataque armado en el sector de esta comisaría. Sin embargo, hubo un enfrentamiento con fuerzas de seguridad y se reporta por el momento dos personas fallecidas que no han sido identificadas. Hay armas de fuego y un vehículo abandonado y se está rastreando esta área de la Colonia Santa Marta en busca de los demás responsables de este ataque. ¿Podrían ser delincuentes los asesinados? Aparentemente son pandilleros del barrio 18. Correcto, pero vemos el movimiento porque hay información, incluso ahorita de dos mujeres que andan con armas de fuego. ¿Qué está pasando? Efectivamente, tenemos en este lugar equipos multidisciplinarios de la comisaría 16 y de inteligencia policial que están haciendo levantado de información para poder lograr la captura, ubicación de estos presuntos delincuentes. Hay dos que están fallecidos con armas de fuego en ese lugar después de haberse enfrentado con la Policía Nacional Civil. De parte de la Policía Nacional no se reporta ninguna persona herida por el momento, solamente un agente que tuvo un rozón de bala en el brazo izquierdo pero se encuentra estable en este momento. Bueno, Pablo, también hay que mencionar, Gabriel, por favor, el tema que no solo es un ataque armado ni solo un enfrentamiento, son varios los que están registrando simultáneos en este caso, Pablo, porque la frecuencia estaba marcando que son varios los que están registrando. Efectivamente, estos individuos son los mismos responsables del primer ataque en cercanía de la Colonia Montserrat y vinieron disparando en contra de las fuerzas de seguridad en su intento de escapar, sin embargo, hubo un momento en que fueron copados por la policía y se enfrentaron a tiros y producto de eso hay dos personas fallecidas, presuntos delincuentes del barrio 18. Bueno, parece que están metiéndose entre callejones, incluso donde se tiene la información. Vean ustedes, es un gran despliegue policial el que se tiene Maritza y televidentes aquí en la Colonia Santa Marta. La verdad es que eso se convierte en riesgoso al momento de que andamos con ellos en ese momento. Pablo, suje más información. Efectivamente, solicitar a las personas que residen en este lugar de cualquier información delincuente que ingrese a su domicilio a la fuerza pues que avise inmediatamente a la Policía Nacional Civil que está en este lugar para poder llegar, acudir y capturar a los presuntos responsables. No hay ningún lugar en este punto donde se puedan esconder de la policía. Estamos rastreando todas las áreas, incluso los barrancos, Samuel, como se pueden observar. Allá al fondo hay agentes que ya descendieron a esta área boscosa que están buscando aparentemente un fusil de asalto que fue utilizado en el ataque armado de estos presuntos pandilleros. Bueno, y que definitivamente es fuerte el movimiento, incluso atender el llamado, porque se tiene conocimiento que ellos están metiendo entre las viviendas. Caminemos para acá, Gabriel, por favor, de las fuerzas especiales de la Comisaría 16, del grupo Dipanda. ...que algo más pudiera ocurrir. Vean ustedes, todos los agentes con pistola en mano. Allá las patrullas ya regadas, ya han cerrado las calles. Aquí, por ejemplo, porque se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Ya ahorita, estratégicamente, se tienen que ingresar para capturar a los responsables. Vean ustedes, aquí andan corriendo para todos lados. En algún momento sí se escucharon las detonaciones. Nos venimos de inmediato. Esto lleva más o menos unos 25 minutos. Se han escuchado en diferentes lados, Maritza. La verdad es que la situación aquí se convierte bastante tensa. Este es el sector de la zona 5 del municipio de Misco, en Santa Marta, donde más de 150 elementos se han desplazado. De inmediato, porque ya hay dos personas fallecidas. Se habla del vehículo, se habla de armas incautadas. También se está buscando a los demás responsables. Ahorita se está dando información sobre dos jóvenes, mujeres que andan en las calles y avenidas. Ahorita se van a cerrar las calles en este lugar, Pablo, porque es importante movilizarse rápido y que los vehículos atiendan el llamado a la unidad de emergencia también, porque nos costó un poco llegar, porque hay personas que se quedan paradas. Efectivamente, al escuchar la sirena, lo que se le pide a la población es hacer conciencia de que lo que se trata es de una emergencia y se necesita de todo el recurso humano para poder realizar esas capturas o poder llevar el auxilio a las personas que lo necesiten en su momento. En este momento, pues, se dice, van a cerrar las calles principales de este sector para poder buscar incluso sobre los techos de las viviendas que se encuentran en este sector, porque aparentemente hay vecinos que indican que se fueron huyendo sobre los techos de las viviendas. Pablo, y estratégicamente, porque nosotros veníamos y rapidito, ustedes, los mandos, dieron órdenes, porque de hecho estuvieron disparando allá con fusil, incluso, que se están huyendo entre las casas. Efectivamente, la persecución en este momento continúa, ya que la ley también ampara a la Policía Nacional Civil de poder ingresar en cualquier domicilio a cualquier hora del día cuando se trata de una persecución. Vean ustedes, ahí van los motoristas ya con otra patrulla, la Policía Nacional Civil se están desplazando en todos los lugares. Maritza, esto es lo que se está viviendo entonces aquí en la zona 5 del municipio de Misco, en Primicia, a través de Noti 7.